El Buenos días, Chetravo 7600, turning final, me interoy. Intentamos decolando, mantendremos al sur, 700 pies. Recibido. Chau, pausa, Chetravo 6... Tatel Pora, donde toca. Tendremos la dirección, es mascher. Cuvantosviso se está agregando, se paga el 3º tinha el ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!